de la ciudad de México. Pero cosas que he hecho diferente, yo creo que no he hecho cosas diferentes, yo creo que he hecho lo mismo pero mejor, más consciente, cerrando ciclos, abriendo otros, el mismo trabajo, la misma paciencia, la misma dedicación, la misma disciplina. Yo creo que esa es la parte fundamental y yo creo que no hay ningún secreto, yo creo que haciendo eso, te dediques a lo que te dediques, tarde o temprano los resultados van a salir. Estamos conscientes, de hecho el punto que se rescató en Pachuca, ese va a ser determinante, cada punto, y siempre lo he dicho, cada punto es importante, el empate es importante también, porque ese punto que conseguiste de besita contra un gran rival, ese punto podría ser que es el que te califique en los primeros cuatro, uno nunca sabe, entonces no hay que menospreciar el trabajo que se hizo, el punto que se rescató, pero que también somos conscientes que este partido que tenemos en casa contra las Chivas, puede ser determinante para estar más tranquilos y cerrar bien ya contra el Cruz Azul. Pumas y Chivas han igualado 28 veces en torneos cortos, la mayor cantidad en cualquier duelo específico bajo el nuevo formato, 12 de esos empates han sido sin goles, también representan la mayor cantidad, digamos que es una tendencia muy muy clara, y sobre Alfredo Talavera también hay que hablar muchas cosas buenas y lo platicamos, además de otros puntos sobre el Pumas contra Chivas con David Faitelson y también con Héctor Huerta, David comienzo contigo, ¿te parece que Alfredo Talavera es el fichaje del torneo para cualquier equipo este semestre? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna, gran parte de la historia que ha tejido Pumas en este torneo, porque para mí Pumas significa una gran sorpresa, es realmente una nota muy interesante porque fue un equipo que en su momento perdió a su entrenador, faltando muy poco para el inicio del torneo, tenía problemas económicos, aparentemente también había diferencia entre el plantel y la directiva, y al final todo se resolvió, pero gran parte de esa estabilidad, esa tranquilidad defensiva que Pumas no ha tenido en los últimos tiempos, la encontró con la responsabilidad de un veterano guardameta como Alfredo Talavera. Para mí es la contratación de la temporada. Entonces, la siguiente pregunta para ti, Héctor, sería por qué lo deja ir Toluca, porque de hecho se queda con Saldívar en una especie de intercambio, ¿se equivoca Toluca o había manera de quedárselo? ¿Qué es lo que sucedió ahí con ese tema de Talavera y Toluca? Yo creo que hay muchas circunstancias que privaron ahí en ese asunto, porque en primer lugar, el Toluca quería bajar la nómina, un poquito, ¿no? Por la pandemia, por lo que tú quieras, de que el equipo ya tenía muchos torneos sin calificar, ya tiene andando mal el Toluca un buen rato, y dijeron, pues vamos a bajar la nómina, empezamos, ¿por quién? Pues por el arquero, que es el más caro del equipo. Entonces, lo soltaron, realmente para Pumas fue un hallazgo muy importante, creo que una decisión directiva de parte de Jesús Ramírez muy acertada, ahorita se está viendo a la luz de los resultados, cuántos puntos han dado Dineno y Carlos González, y cuántos puntos ha dado Talavera, evitando goles ahí en su marco, ha dado muchos puntos también al arquero, yo creo que es evidentemente, como decía David, la contratación del año, no me queda la menor duda, pero también Pumas no solo es Talavera, es todo el equipo el que ha funcionado bien, pero Talavera es una pieza hoy vital en el funcionamiento del equipo. Ha sido muy importante, ahora, la rivalidad Pumas contra Chivas, la década pasada, o hace un par de décadas de hecho, llegó a ser hasta final del fútbol mexicano, se calentó mucho, pero da la impresión de que ha ido un poco a la baja, algunos hasta ya lo llamaban clásico, para ti es un clásico, no es un clásico, ¿cómo ubicas esta rivalidad, David, de Pumas contra Chivas? No, no, pero no podemos llamar a todo clásico, eso está claro, porque si no vamos a tener clásicos todos los fines de semana, y supongo que eso es lo que quiere la televisión, y es lo que quieren los patrocinadores, pero no, 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 Pumas-Chivas es un partido atractivo, por supuesto, dos equipos que generalmente basan, generalmente basan sus aspiraciones en lo que producen en fuerzas básicas, o así era en la antigüedad por lo menos, son reconocidas las dos escuelas, la del Guadalajara y la de Pumas en la capital, pero hasta ahí nada más, es un buen partido, un buen duelo, que se calentó sin mucho hace algunos años con Jorge Vergara, que en paz descanse, con Hugo Sánchez, cuando Hugo Sánchez era técnico de los Pumas, pero hasta ahí nada más, es un buen duelo sin llegar a un clásico. Pumas está tercero de la tabla, Chivas nueve, Héctor, ¿para qué está Chivas ya en esta recta final de torneo, después de haber perdido con Cruz Azul, para qué está el rebaño en ese certamen? Bueno, está para meterse en la cabeza la obligación de sacar los seis puntos que restan, muy difícil que los consiga, porque Pumas de visita, luego en casa recibe a Monterrey en la última jornada, muy complicado que saque los seis puntos, pero aunque no sacara los seis, el Guadalajara está obligadísimo a estar entre los primeros ocho. Todo lo que sea debajo del ocho, aunque sea repechaje igual, que tenga que jugar de visita el partido, para mí ya no sería una buena temporada para Chivas. Sí, huele a fracaso. Claro, todo también dependiendo de hasta dónde avanza, ¿no? Pero para mí, si Guadalajara no queda entre los ocho primeros, no es un buen torneo, al margen de cómo termine, porque esto puede determinar un cambio, ¿no? Sí, porque...